Tras ser sorprendido por la policía intentando meter a la celda número 3 de establecimiento de reclusión de unidad de reacción inmediata una caja de jugo hit con 56 bolsas de coca y otra cantidad de marihuana a la celda de Luis David Pérez Pertuz, a Jason Javier Dazas, caballos de oficio mototaxista, un juez ordenó detención domiciliaria. En la audiencia concentrada en el juzgado primero penal municipal, el señalado se declaró inocente del delito de tráfico, fabricación o porte de estuperfacientes. Al final de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez tuvo en cuenta la petición del fiscal. El delito comporta una pena superior de los cuatro años y que el procesado representa un peligro para la comunidad. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma 6J. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.